Mi mamita Vamos a hacer la masa para los tamales ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué humo! Ajá Sí, ella me llamó a mí ¿Cómo hace llorar el humo, va? ¿Por qué, mi amor? ¡Ay! ¿Ah? ¡Pobre la flor! Doña Amanda Ahí le van a salir los malos espíritus No sé Con el humo ¿Dónde está humo? ¡Ah! ¿Me voy a chalar? ¿Me escuchan bien cómo? ¡Ay! ¡Ah, vaya! ¡Ay, la nena! ¡Quítate, dime, mía! Bueno, entonces, por ahí está la masa La están colando tanta bien, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Ah! No, 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 ya, reina No se le escucha bien Ah, vaya Así que vaya, mami ¿Ya te voy a dar remedio? ¿Vas a poner la morcita? Sí Ay, sí anda llorando Sí Ajá, está bien fuerte Ay, abuelita Bueno y por allá están limpiando las hojas, ¿verdad? Ah, en el centro está mi tía Sí, para allá voy Para acá me mandaron Sí, por acá está la mamá Yoya, dice Limpiando las hojas Y por ahí está también, ay no sé cómo se llama Doña Griselda, la mamá de Helen Por ahí están ellas limpiando lo que son las hojas Las hojas para los tamales Estamos picando la tierra porque están diversas Están polvosas Ella me decía que le laváramos así un baño de agua Pero así se rompen, ¿verdad? Ajá, pero así con bastante ayuda ya vamos a terminar igual ¿Yo puedo envolver tamales? Sí, yo puedo envolverlos Ahí puedo amarrar también Sandra me enseñó Ajá, así ligero Vamos a ver algo aprendido de la que Sandra le enseñó Ah, pues sí Sí, voy a ir a ver Bueno, ahí ya están terminando Ya echaron lo último Ya, pues le van a echar más agua Le van a echar más agua Ajá Ah, es que eso se endura, ¿verdad? Sí Ajá Y si no se menea, se pega Y se quema y se ahuma Ajá Ah, ahí está llorando la flor Ay, sí No lo que anda mala Ajá Pero aquí estamos muy felices Cabal Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí teniendo los tamalitos Preparando Preparando Porque todavía falta Sí Vaya que dejamos cocidos de un día antes las cosas Si no, imagínense Más trabajo Se dejaron cocidos el maíz y el tomate Todas las especies, ¿verdad? Que lleva para el recado Sí Va a traer más agua a la Sandra para echarle agua Por lo que con el humo Sí batalla uno bastante aquí Un más Dos Pero miren No había casi nada de No Demás de la La Jessy la batió bien Ah Ahí está Ahí está ¿Cuál? Aquí siguen La Jessy y Florecita Meneando lo que es la masa La torta delote Meneando la torta delote ¿Quieres ser el día de su madre? Sí Acá Sí Ya Como si ya estás pesando ahí así Ya ¿Qué? Pesando A ver si no se empiezan Ocho, pero luego ¿Chaturnean? Sí Porque Ocho para una Porque se cansa Sí ¿Pueden echar algo aquí? ¿Pueden echar algo aquí? ¿Una hoja de cebolla también? Sí Ya Jessy me ya Me dio un buen ¿Chile? ¿Alguien? Ahorita yo le estoy ayudando Sí Quiero ser chiles dulces ¿Ustedes chiles? Perdón Pásen Mira Mira la mancha No muerde a la niña A mí sí Cuando le meto algo Sí me tira por morderse Sí No No te quiero ¿No te quiero ver? No 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 me da miedo Yo no voy a pagar A ver si ahí está bien va Sí ¿Está bien? Sí, pero hay que hacerlo meniendo Para que no se pegue Ah La idea que sí sabe ¿Tu mamá va a hacer tamales? No Este va a matar Tres gallos Para hacer sándwiches Ah ¿Sándwiches va a hacer? Sí ¿Estás feliz, Andrea? Ah Ah, claro Estamos felices Muchísimas Este Gracias a nuestra linda amiga Rosita la mexicana Y a nuestro amigo Yo Rosario la mexicana Daría No, ella se llama Rosita Ah, Rosita Rosario Me dije yo Ah, Rosita es No es Rosario Sí Vamos a disfrutar De unos deliciosos tamales Gracias a estas A estas dos personas Verdad Que Que Nos han apoyado Y pues estoy muy agradecida Muy contenta Muy feliz Porque sin Sin esperar Y sin imaginar Estamos aquí Miren Con toda la familia Y mañana Primeramente día Vamos a estar todos reunidos Primero Dios Para que también comamos Y vamos a hacer comidita Hormía Del cerdito que se nos toque Ahí se vienen a comer Están todos invitados A venir a comer Aquí A la casa Todos los suscriptores Están invitados a comer Venían todos los de verdad Venían todos los de aquí Ah, los de cerca Los invito a comer sin tamal A todos los suscriptores De aquí cerca Pueden venir a mi casa Ay, sabes Son bastante los que te miran No Cuando miren momi No, pues ahorita 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 no No, pero si yo de verdad Estoy diciendo Ay, qué miedo 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 Chápanes Están bien Chápanes 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 Miren, miren ¿Cuántas personas están aquí? Pues sí Y entonces, Andrés ¿Los invitamos? Sí A los suscriptores de aquí Sean los que ven el canal Y pueden venir a comer un tamalito Que se lo vengan a comer Y cuando vengan Me dice Andrita Yo vi el video Usted nos invitó Y aquí estoy Me los paso a que coman un tamalito Ajá Yo vi el video Tienen que decir Ajá Ajá Bueno, pues igual yo Estás agradeciéndole mucho A Sosita la mexicana Y pues a nuestro amigo Darío Y a El tío Bufo ¿Verdad? Que bien el video Anda Si eres tan bueno Ala Ay, qué grande Es para un tamal gigante Y aquí estamos Haciendo los tamalitos De Bueno Porque Este Para cuando vengan Los que estamos invitando Vengan a comer caliente ¿Verdad? Calientito Mira Porque cada salida Aquí vamos a tener Las cerdas Pero Ya donde está esto Esto ya se va a poner bueno ¿Quién se lo iba a imaginar? Aquí no es el pollo No, acá estamos haciendo Solo los de cerdas Y después los de pollo Porque si no Los vamos a revolver Y miren con el noroquito Que rica Ajá Hay personas que no saben Que es el noroco Nos dejan en los comentarios Será que van a quedar Buen esos tamales Muchas Los norocos Se le echan a los tamales Aquí Y el azul No llegan los tamales Allá Porque todos Me los están quitando Mi tía esperando Los tamales Están Mira Me los están quitando Miren qué bonito Bien así chiquitito Y gordito Y gordito El tamal Terminaron Terminaron Con un asalto ¿Quién? Para que le pasen Es que solo hay tres Estamos pasando ¿Cómo se dice? Haciéndolos Tres Ajá Haciéndolos Y nosotros los estamos Abajando Ajá Hay tres Haciendo los tamales Y tres Abajando Tres y tres Kevin Aquí anda Kevin El niño trabajador A Kevin Lo van a venir a traer De las greñas No le pidió permiso A su mamá No No Ay no Va a estar con pena Le digo yo No van a andar buscando Kevin ¿Qué hacer? Ay Me van a engañar Te van a engañar ¿No pide permiso? No No Dice la Andrea Sí Yo sí Ay Alita sí pide permiso No Yo sí Y mírales Es un pedacito Hay unos que llevan Grandes Y otros que llevan Algo pequeño Pero está bien carlos Sí Y vamos a ir a regalar Tamales También va Sí Este Vamos a llevarle Algunas cosas Que tal vez No hicieron Porque como hay Unas que tal vez No hicieron Porque cuando A veces Está Y a veces No hace Ay Dice Kevin Que él Lo hizo Dice Pero si va a ser ¿Vas a tu mamá? Vamos a hacer un pan Y le vas a mandar uno Ah Ay Nos copiaron Nosotras Vamos a mandar Tres gallinas Bueno Entonces vamos a hacer Intercambio Intercambio Nos dan panes Y nosotros Quitamos tamales Y si alguien nos quiere Regalar gallinas No te preocupes Las recibimos ahorita Ese Bien Bien